Pero al mismo tiempo, y esto lo pude probar este verano, haciendo temporada en Mar del Plata, que seguía con buenos chicos al aire hasta marzo, cómo la gente de todo nuestro país sigue viendo la televisión abierta y no todo el mundo tiene acceso a las plataformas por una cuestión económica o porque no se amolda todavía. Entonces la importancia también de por ahí pensar en estos proyectos... La masividad, ¿no? Como uno se está andando de poder compartir televisión abierta y plataforma. Creo que la televisión sigue viva, ¿viste? Hay algo ahí que estos espacios... Bueno, esta misma nota, la forma de llegar a la casa de la gente, que de golpe la tele abierta lo que hace es que reúne a la familia. No es el momento de concentración en el que vos ponés una serie determinada, un horario determinado y te sentás a ver si no hay algo que nuestra televisión abierta convive con las personas en sus casas. Los que están solos, los que están en familia, y poder contar historias que de alguna manera por ahí se le pide a otros géneros, ¿no?